Ayer te vi pasar con él en el brazo Y sin que lo notaras, de seguir los pasos Ayer pude comprobar que tú me metías Después que tú me juraste que no lo querías Toma este puñal, ábreme las venas Quiero desangrarme hasta que me muera No quiero la vida, si he de verte ajena Pues sin tu cariño no vale la pena ¿Por qué? Dime por qué Tú me has engañado Y todo lo que tú has querido Yo siempre te lo he dado ¿Por qué te burlaste de mí, amorcito mío? Después de haberte querido Me da este mal pago Toma este puñal, ábreme las venas Quiero desangrarme hasta que me muera No quiero la vida, si he de verte ajena Pues sin tu cariño no vale la pena No vale la pena No vale la pena No vale la pena No, no vale la pena Y este es el sabor De vacancia musical No, no vale la pena No, no vale la pena La pena Ese es el sabor Gracias por ver el video.